Bueno, Dolores, pues el tema que nos convoca es el de guardia y custodia y también algo que está muy vinculado y que va de la mano, interés superior de niñas, niños y adolescentes. En el contexto de lo que te quiero preguntar, valdría la pena quizá reflexionar. A veces las personas se unen en un matrimonio, en un concubinato y siempre pues con la ilusión de que funcione, de que sea una relación a largo plazo, etc. Pero infortunadamente no necesariamente es así y hay un derecho a la disolución del vínculo conyugal. ¿Qué es lo que sucede ahí? Si hay descendientes, hijos, hijas, ¿cómo ir fijando los criterios de guardia y custodia? Bueno, a ver, lo primero es que cuando hay hijos como que todo se vuelve, no voy a decir complicado, pero bueno, hay más variables para sopesar y para poder decidir adecuadamente. Cuando una relación se rompe, una relación de pareja, ya como tú dijiste, matrimonio, concubinato, y hay hijos, siempre hay que velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes y que estén en el lugar en el que puedan estar mejor. En ese sentido, el escenario siempre tiene que atender, o los jueces y las juezas tienen que valorar siempre dónde podrían estar mejor con los elementos que tienen. Ciertamente siempre la guardia y custodia puede cambiar, es decir, no es algo que ya se decretó una vez y es inamovible, si cambian las circunstancias siempre puede haber una revisión de eso. Pero no podemos perder de vista nunca que lo más importante es buscar el mejor ideal o el escenario ideal para esos niños, niños y adolescentes que van a tener que, bueno, que ante la ruptura de la relación de pareja tienen que estar con uno de los dos o de alguna manera compartido, pero bueno, siempre tiene que haber alguien que de alguna manera se haga más cargo o quizás en el día a día. Ahora, insisto, todo eso depende de las circunstancias de ese conflicto que hubo o de la separación, pero siempre hay que velar por qué ellos estén mejor. No atendiendo, y esto es bien importante porque la Corte lo ha dicho muchas veces, al género de la persona que va a cuidar, puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser uno de los padres o una de las madres, siempre y cuando sea el mejor escenario y hay gran jurisprudencia sobre el tema, la conocemos bien, para decidir a ver qué tienes que valorar, cómo tienes que valorar y no atender que si es pequeño tiene que estar con la mamá. No necesariamente pueden estar mejor. Como que el juez se tiene que despojar de todos esos a veces estereotipos, es decir, los papás no cuidan bien y las mamás cuidan bien, y ver efectivamente en el caso concreto quién es el progenitor ideal para cuidar. Yo esto diría como para señalar el punto de partida, ¿no?